Buenos días, esta es la guía de reportes del sistema de información bibliográfico. Ya estuvimos mirando cómo contestar estas tres preguntas básicas y en esta ocasión hay preguntas adicionales que quiero que revisemos. Ya corresponden a un análisis de datos más detallado. Entonces vamos a ver cómo contestar cada una de estas preguntas. Primero es ingresar aquí en el portal de la universidad, el área de biblioteca, reportes, y vamos a mirar esta sección de acá que es gráficos de análisis dinámicos. Entonces en este hacemos clic acá sobre esta flecha de activar modo de pantalla completa. Este componente tiene un área aquí para seleccionar sedes, programas y el área de gráficas. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cómo ha crecido la colección de psicología en Bucaramanga? Entonces cogemos aquí en CD Bucaramanga, aquí en programa vamos a buscar psicología, lo marcamos. Entonces ya quedan estos datos que se ven aquí, son de esa selección Bucaramanga, psicología. Entonces se ven desde el 2014 por semestre, el 1 y el 2, 2015 y 2016, cómo ha evolucionado la cantidad de volúmenes. Entonces si ustedes colocan el mouse sobre las barritas se ve la cantidad, el verde son volúmenes y el más oscuro son los títulos. Entonces aquí se ve el aumento. También aquí en la parte de abajo se pueden ver los préstamos de ese programa para esa sede. Vamos a mirar la pregunta entonces número 2. ¿Cómo han sido los préstamos de contaduría en Ibagué? Entonces nos quedamos aquí mismo. Escogemos Ibagué. Y en las opciones de programa buscamos contaduría pública. Ya se actualizan los datos. Y como han sido los préstamos, miramos la parte de abajo que dice total de préstamos. Entonces se ve que en el 2015 pues tuvo como su punto más bajo. 2016 primer semestre fue alto, 728 y este segundo semestre bajó un poco, equivalente al segundo semestre del año anterior. Entonces ahí se ve cómo han cambiado los préstamos de contaduría en Ibagué. Para esta tercera pregunta, ¿cómo se distribuyen los libros de Santa Marta? Vamos a pasar a la página 2. Hacen clic acá donde dice 1 de 2, 1 de 3. Aquí ya está la página 2 de 3. Entonces libros de Santa Marta. Buscamos Santa Marta aquí en las sedes. Y este nos muestra el número de volúmenes por programa. Entonces la mayoría de los libros, 6800, son de tipo interdisciplinar que apoyan todos los programas. Luego la distribución, la más grande, por programas derecho y cerquita está Medicina. Luego Enfermería, Ingeniería Civil y de los que menos tenemos específicos es de Ingeniería Electrónica, Comercio Internacional y Administración. Entonces esta gráfica de acá permite ver cómo se distribuye nuestra colección. Es muy útil una visión general. ¿Y qué programa tiene más préstamos? Se puede ver aquí abajo, en este momento, en el 16, segundo semestre del 2016, Medicina, es la que tiene más préstamos. Podemos mirar hacia atrás cómo va cambiando Derecho a Enfermería y así va. Si ustedes seleccionan el periodo, van escogiendo acá. Para la cuarta pregunta, ¿de qué curso tengo más libros? Vamos a pasar a la siguiente página. Más libros de odontología en Medellín. Entonces buscamos Medellín. Escogemos el programa odontología. Y aquí podemos ver que el curso que tiene más contenidos de ese programa es patología general, que es este de acá. Este numerito de acá corresponde al código de DUI que se está usando para este curso. Anatomía humana es el siguiente. Aquí está control del dolor, biomateriales. Entonces este permite un análisis detallado por programa. También se puede ver la cantidad que hay por año de publicación. Entonces están desde el 2006 hay 34, que equivale al 4%. Está distribuido entre todos los años y por tipo de material. La mayoría son libros. También hay CD, room, revistas y otros, tesis y monografías. Entonces este permite un análisis detallado de la colección por programa y por CD. Bueno, con esto entonces queda todo este tema de análisis detallados que está disponible para los reportes en esta sección de acá. Una pregunta y es cómo se calcula el programa que apoya un libro. Entonces para eso vamos a ir al portal. En el portal entonces se ubican esta tercera opción que dice tabla de cálculo de programa. Y cuando la abren, esta es simplemente una información de cómo el sistema de reportes identifica para cada programa las asignaturas y los códigos de Dewey o descriptores que corresponden. Entonces cada libro del inventario se compara con este tabla de Dewey o descriptor. Y si alguno de los campos coincide, sea el código de clasificación o sea la materia, la 650 o el título o alguna nota interna, le aplica a este programa y a esta asignatura. Así pueden ustedes conocer, por ejemplo, cada programa, qué materias o asignaturas tiene y qué códigos están identificados. Se puede complementar y lo que se busca es que completemos cada vez mejor esta tabla con un detalle que permita calcular todo. Esta es la manera en que esos reportes generan los programas. Entonces, muchas gracias por la atención. Ese es todo el tema de análisis de datos con reportes dinámicos. Cualquier comentario estoy atento. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!